Hola amigos y hermanos, les tengo una buena noticia. El enemigo pensó que en esta crisis nos íbamos a dejar de reunir como iglesia. Pero no. Únete con nosotros a una de nuestras células digitales. Ahí encontrarás bendición y nos apoyaremos en oración unos por otros. Dios te bendiga. Aún en este tiempo de estar distanciados, el poder reunirnos semana a semana a las células nos hace sentir juntos y unidos. Es por eso que para mí es una gran bendición el poder contar con la frater por las casas. Reunirnos con la célula de manera virtual es una gran bendición. Porque estudiamos la palabra, oramos las unas por las otras, lejos pero cerca. Yo doy gracias a Dios por los desayunos de desarrollo integral en su modalidad virtual. Me permiten seguir conectado con mis hermanos y compartiendo mi fe. Quiero compartirte la gran bendición que ha sido de la célula virtual e invitarte a una. Hemos podido apoyarnos, reír, ver a viejos y nuevos amigos y orar juntos. Deseo que Dios reine en sus hogares y recuerde, lejos pero cerca. Ante la prohibición de reunirnos físicamente con nuestra célula nos hemos reunido de forma virtual. Y ha sido una gran bendición. Estamos lejos pero cerca. Hacer célula virtual ha sido una bendición. Nos hemos podido saludar semanalmente. Hemos incluso conocido personas de otros países. No nos podemos reunir ahora físicamente en las casas, pero lo estamos haciendo a través de una célula virtual. Es muy fácil conectarse. Yo te insto a que si no lo haces aún, que lo hagas, que busques una célula y que te conectes semana a semana para seguir escuchando, para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Las células virtuales nos han ayudado a mantenernos fortalecidos en fe en estos momentos de crisis. ¿Qué significa? Seguir conectados en nuestro crecimiento espiritual y edificándonos con nuestra familia fraterna. Seguimos lejos pero cerca. En medio de esta crisis sanitaria y de distanciamiento social obligatorio, las células frater han sido un oasis para muchos de nosotros. En medio de esta situación, buscando la palabra del Señor, hemos encontrado paz y tranquilidad. Los esperamos. Ahora más que nunca necesitamos de la palabra del Señor y aunque estamos lejos, estamos lejos pero cerca. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier y realmente tener células virtuales ha sido una bendición ver cómo nosotros somos la iglesia fuera de las cuatro paredes. Entonces, ustedes ya saben, frater por las casas. Así que, pues, unanse ustedes también. Únanse a una célula. No vivan su fe solos. Así que quedémonos en nuestro hogar y disfrutemos la frater. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Chau!